To enjoy the subtitles in your language in this video, you just have to go to the tab at the bottom right. Have the option activated and choose the configuration. Translate and choose the language you prefer. Now enjoy this video. Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de Mundos Calestric. Bueno, ya llevamos tres episodios con este que tenemos hoy. Comenzamos Mundos Calestric con un primer episodio en el que pudimos ver esta primera pista, este starter set. Vimos cómo se... a ver qué era lo que contenía la pista. Y cómo montarla y cómo disfrutar de ella. En el segundo vídeo estuvimos viendo la compatibilidad de las pistas negras clásicas con nuestras pistas modernas de Scalestric. Con estas pistas que estáis viendo aquí, estas pistas de compatibilidad. Y ahora vamos a dejar un poco de lado, tal y como os dijimos en el segundo vídeo, las pistas negras. Ya las dejamos guardadas. Y vamos a pasar ya directamente a evolucionar nuestra pista de Scalestric solo con pistas grises. En el episodio de hoy, en el tercer episodio, lo que vamos a hacer es, con lo mínimo, vamos a crear una pista de Scalestric mucho más grande que esta. Ya veis que hemos ampliado un poco el escenario, por decirlo de algún modo. Mucho más grande que esta. Y vamos a implementar un par de cosillas para que con lo mínimo podamos hacer una pista bastante divertida. Así que os vamos a enseñar dos novedades más que vamos a ampliar a esta pista y con eso vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Mundos Scalestric. Así que, bienvenidos. Yo soy JP y esto es el Los Písales y Books. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de Mundos Scalestric. Ya estáis viendo nuestra pista Starter Set. Como veis, hoy ya no están aquí las pistas negras porque lo que vamos a hacer en este tercer episodio es empezar a evolucionar nuestra Starter Set, nuestra pista de inicio de Scalestric. En el episodio número 1 vimos la pista. En el episodio número 2 nos hicimos con las pistas de adaptación que estáis viendo aquí para poder aprovechar todas las pistas negras de Scalestric y hacer circuitos muy grandes con todo lo clásico que teníamos. Pero ya dijimos en el episodio 2 que íbamos a desechar todo eso, dejarlo ahí para cuando quisiéramos, pero dejarlo de momento de lado para centrarnos en las pistas grises de Scalestric. Ya las estáis viendo aquí. Ahora nos hemos quedado con el Starter Set y con las dos pistas del capítulo 2, las pistas de adaptación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a subir un escalón más. Lo que vamos a hacer es ampliar nuestra pista, empezar a ampliarla para que la pista se convierta en una pista mucho más divertida con la que podamos disfrutar con todos nuestros amigos, familiares, etc. Para ello, hemos estado mirando más o menos cómo ir evolucionando poco a poco y vamos a meterla dos añadidos. Uno de ellos a modo de pistas extra y otro a modo de complemento para que la pista que estáis viendo ahora se convierta en una pista mucho más divertida y mucho más competitiva, además de mucho más grande. Las dos cosas que vamos a traer son las siguientes. La primera de ellas son estas medias rectas. Con estas medias rectas lo que vamos a conseguir es, aparte de tener dos medias rectas que podemos convertir en una recta completa, podemos utilizarlas para jugar mucho más con los circuitos en pequeño tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos un circuito y tenemos dimensiones reducidas para poder acoplar nuestro circuito, con las medias rectas podemos ganarle unos pocos centímetros mucho más reducidos y podemos hacer que la pista se convierta, bueno, pues sea un poco más grande y optimizar un poco más el espacio. Esto es una de las cosas que vamos a utilizar para el vídeo de hoy. Tenéis la descripción, por cierto, de todos los elementos que vamos utilizando, tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. La otra, que obviamente es la joya de la corona del capítulo de hoy, la protagonista, es esto que estáis viendo por ahí. La curva super deslizante de Scalestri. Esta curva es una curva que se compone de cuatro curvas, al galerad de redundancia, y dos rectas a modo de chicane para entrar en estas curvas. Con esta curva lo que vamos a hacer es ampliar nuestro circuito y crear una zona con derrapes muchísimo, muchísimo más divertida y luego diferentes zonas. En la pista. Ya la estáis viendo, por aquí veis, bueno, en la parte delantera y en la parte trasera, si os fijáis, pues vemos el contenido de esta caja, que es lo que os decía, cuatro curvas super deslizantes y dos entradas, dos zonas con entrada como si fuese chicane para reducirse. Y luego para que tengamos esta curva en la que los dos coches van a ir pegados y van a poder apurar al máximo e incluso derrapar todo lo que quieran. Junto a ellas unos quitamiedos, que lo estáis viendo, unos guardarraíles. Suelen ser similares, son similares a los que vemos en las curvas estándar, pero aquí tenemos dos pequeños para la entrada a curva que son bastante, que son diferentes a lo que suelen ser. Entonces, esto es lo que contiene este pack, esta curva super deslizante, que ahora vamos a abrir y vamos a ver por dentro. Con todo esto vamos a empezar a crear nuestra pista, pero primero lo que os digo, vamos a hacer el unboxing de esta pista y la vamos a montar. Así que vamos a seguir con el vídeo. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra caja de la curva deslizante. Vamos a abrirla. Por ahí do el cúter que lo tenía por aquí. Vamos a quitar un poquito por aquí. Si vais a utilizar un cúter, espero que no, pero acordaos siempre a supervisión de un adulto, chicos, chicas. Vamos a abrir la caja aquí por el lateral. Abrimos. Voy a retirar un poco los mandos, lo vamos a dejar todo por aquí para que no nos moleste. Y vamos a abrir esta caja a ver qué es lo que contiene. Dejamos la recta. Y este es el contenido de la curva super deslizante. Abrimos por aquí. Nos encontramos con una caja de cartón. Esta primera caja donde supongo estarán, exacto, los guardarraíles. No hay nada más. Solo tenemos los guardarraíles. Lo que os comentaba, hay dos que son pequeñitos. Este de por aquí y este otro de por aquí. Son dos guardarraíles pequeños para la entrada en las chicanes. Y luego nos encontramos con uno, dos, tres y cuatro guardarraíles que, como estáis viendo, son más alargados. Son similares a los que tenemos en esta curva. Vamos a ver si quitar más embalajes. Quitamos este otro cartón que protege las rectas. Lo vamos a dejar por aquí de momento. Y este otro cartón nos encontramos con unas rectas bastante curiosas. Ahora enfocaremos más de cerca para que lo vayáis viendo. Pero bueno, si os fijáis en estas rectas tienen como una especie de mayor grip por esta parte de aquí. Están incluso, diría yo, que son casi ennegrecidas. Para empezar el tema de la chican. Y por aquí el grip clásico de las pistas Scalestrick. Y, como veis, el cerramiento de la pista. Son, bueno, son más o menos igual de, con la misma torsión que tienen las otras. Vienen dos, como estáis viendo. Una y dos. Entonces, lo que os comentaba, llegamos en gris por aquí. Y ya empieza a ver la parte negra simulando, bueno, pues, caucho o goma quemada por la parte de aquí. Vamos a dejar una por aquí y otra por aquí. El siguiente trazado que nos encontramos son las cuatro curvas deslizantes. Son curvas idénticas a las curvas normales, a las curvas estándar. Con la diferencia de que no tienen absolutamente nada de gris. Si nos fijamos en las cuatro curvas, pues, estas tienen un grip muy, muy inexistente, por decirlo de algún modo. Aquí las dejamos. Una, dos, tres y cuatro. Y lo que os comentaba, si os fijáis, aquí en estas curvas tenemos, bueno, no hay grip. Toda esta parte está completamente limpia. Así que hay aquí algunos detallitos. Y luego tenemos los dos raíles que están muy cerca el uno del otro y que nos ofrecen, pues, bueno, un detalle bastante más justo para que los coches entren en la curva y les permita hacer el viraje y derrapar en este trazado. Bueno, pues, ya tenemos todo el material fuera de los embalajes. Lo que os comentaba, la pista súper deslizante la tenemos por aquí. Aquí tenemos lo que nosotros hemos decidido obtener para poder aprovechar al máximo y poder crear una pista bastante chula, que lo vais a ver ahora. Y nada más. Lo que vamos a hacer ahora es, lo primero de todo, montar la pista deslizante. Vais a ver un vídeo en el que os decimos cómo se hace el montaje. Es muy sencillo. Y luego vamos a utilizar y vamos a desarrollar esta pista que nosotros hemos creado. La estáis viendo en las imágenes. Ahí veis la pista, que es con todo el material que hay, necesitaríamos una recta, que como sabéis, la recta es esta de aquí, que vamos a reutilizar nuestras dos rectas de adaptación, nuestras dos medias rectas de adaptación. Esta sería una de las pistas y luego las otras dos pistas serían las medias rectas que nosotros hemos decidido utilizar. Y ese es el trazado. Una pista con curva deslizante en la que vamos a tener dos tramos completamente diferentes. Uno de ellos con una recta súper larga y otro con varias curvas en las que, bueno, le volvemos la pista, por decirlo, de algún modo un poco más técnica. Esa es la pista que vamos a montar en el capítulo de hoy, con el material que os hemos dicho, lo mínimo, y vamos a conseguir hacer una pista bastante, bastante más chula. Vamos a pasar ahora al vídeo del montaje de la pista deslizante para que veáis cómo es de cerca. Y luego ya pasaremos al vídeo en el que vais a ver completamente montada toda esta pista, con un trazado de pista súper deslizante, con otro trazado de curvas, con una recta súper larga, o bastante larga, para poder competir con nuestros amigos. Y luego con una curva, bueno, que no es tan deslizante, en la que tenemos que regular un poco el gatillo de mando. Así que venga, no me entretengo más. Vamos a pasar al montaje de la pista deslizante para que veáis cómo es y luego seguimos con el vídeo. Bueno, pues ya tenemos aquí todo lo que compone la pista súper deslizante, lo que os hemos dicho, cuatro curvas con el trazado, si lo veis, en la zona central. Esto es para facilitar lo que os comentábamos, os voy a mostrar un coche para que veáis, es para facilitar básicamente esto, que el coche haga el derrape y bueno, y al final si van los dos coches por la zona central, pues pueden hacer el derrape perfectamente. Vamos a retirar el coche por aquí, lo dicho, cuatro trazados que, si os fijáis, difieren de las curvas normales en una cosa muy característica. Y es que solamente tenemos una punta de flecha, mientras que una curva normal tiene dos puntas de flecha, aquí solamente tendríamos una punta de flecha. Bueno, lo estáis viendo, esto sería así. Lo dicho, el material es diferente, son las más ligeras y, como os hemos comentado antes, no tienen nada de grip. Esto está hecho para que los coches derrapean. Aquí tenemos los quitamiedos y aquí tenemos la curva de entrada, que ya la habéis visto antes, que básicamente hace chican aquí y se queda de esta manera para poder acopiar. Bueno, voy a retirar esto de aquí para poder empezar a hacer el montaje, lo vamos a dejar por aquí. Y, si os fijáis, el montaje es muy sencillo, simplemente ir metiendo las piezas una a una. Que sí que es verdad que es un poquito más difícil que las pistas normales, porque al tener solamente una punta de flecha, les cuesta un poco casar las piezas, pero ya estáis viendo que no me va a costar más de cinco minutos, ni siquiera eso, montarlo. Ahí lo veis, vamos con la tercera pieza, muy simple. Por aquí y por aquí. Aquí iría la cuarto. Y aquí tendríamos la última pieza para crear nuestra curva deslizante. Bueno, con esto ya tendríamos la curva deslizante y ahora, ya habéis visto que no hemos tardado ni cinco minutos en montarla. Faltan los quitamiedos, que bueno, esto es bastante sencillo. Y lo que vamos a hacer es acoplar esto a nuestra pista, la que habéis visto al principio, y vamos a mostraros ya la pista definitiva que nosotros hemos decidido crear. Esto es uno de los añadidos. El otro añadido que teníamos, acordaos, es este de aquí, que es una pista, que son dos pistas, dos medias pistas. Y con esto y esto vamos a mostraros el circuito que hemos decidido hacer nosotros. Bueno, pues ya tenemos aquí la pista definitiva. Esta es la pista que hemos diseñado. Al final son aproximadamente 5.10 para el carril más largo y 4.80 para el carril más corto. La idea de la pista es intentar que el diseño haga que tanto un carril como el otro sean muy parecidos. Pero bueno, con lo que nosotros teníamos no es muy fácil hacerlo. Hemos conseguido optimizarlo casi al máximo. Y lo que os digo, hay un carril, en este caso este de aquí, que es el exterior, que tienes que recorrer más espacio que el interior. Pero bueno, aquí tenemos la pista. Quiero explicaros lo que nosotros hemos desarrollado para hacer una pista bastante entretenida. Lo primero de todo, una recta en la que podamos correr con nuestros coches, podamos encarar la recta y dar toda la velocidad que queramos, para luego entrar en la curva deslizante, la protagonista de este vídeo, y con nuestros coches poder derrapar. Para salir de la zona de la curva deslizante y encontrarnos con esta zona de curvas, que es una zona técnica. Por lo cual hemos conseguido hacer un circuito que cumple, por decirlo de algún modo, todas las bases de una buena pista de Scalestrip. Zona de velocidad, zona divertida y zona técnica, para reducir un poco la velocidad y controlar un poco más los mandos de nuestros coches de Scalestrip. Como sabéis, para esto hemos utilizado solo lo que os hemos enseñado al principio del vídeo. Curva deslizante y luego las otras medias curvas, que las veis aquí y aquí, y nuestra curva de adaptación que utilizamos en el capítulo número 2, que la tenemos colocada aquí a modo de recta. Con todo esto hemos conseguido hacer esta pista que estáis viendo. Es una pista muy divertida y lo que vamos a hacer ahora, tanto mi compañera Raquel como yo, es probar la pista y pasarlo bien con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya habéis visto lo que hemos podido hacer, curva súper deslizante y algunos pocos añadidos para conseguir esta pista que es muy divertida. Os hemos explicado cómo era más o menos los trazados que tenía y que ya habéis visto en el video cinemático. Con esto terminamos el video de hoy, no sin antes anunciaros lo que vais a ver en el próximo video. Ya lo estáis viendo y ya estáis viendo que se nos está quedando pequeño el escenario y en el próximo video ya ampliaremos muchísimo más esto, con más añadidos, con más sorpresas y con un escalón más todavía para nuestra pista de Scalestri. Hasta entonces, lo de siempre. Muchísimas gracias por haber venido a Mundo Scalestri y muchísimas gracias por seguir con nosotros en Slot Picheles e Books. Nos vemos en futuros videos. Lo de siempre. Disfrutad del hobby. Disfrutad del mundo de Slot. Y sed buenos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!